La Policía Nacional en conjunto con el Ejército Nacional incrementan actividades para atacar el comercio local de estupefacientes, logrando desmantelar una estructura criminal conocida como el Combo de Cruce, quienes son sindicados de expender estupefacientes en Bosconia, El Paso y La Loma. Información recolectada por integrantes de la seccional de investigación criminal CIGIM permiten establecer que una estructura criminal conocida como el Combo del Cruce eran quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el corregimiento de La Loma. Así como en los municipios de El Paso y Bosconia, labores avanzadas de investigación permiten ubicar dos domicilios en los cuales se distribuían los alucinógenos. Con los suficientes elementos materiales probatorios y el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, se obtienen las tres respectivas órdenes de allanamiento. Por lo anterior, en las últimas horas, la Policía Nacional conjuntamente con integrantes del Ejército Nacional realizan de manera simultánea dos diligencias de allanamiento y materializan cinco órdenes de captura. El primer allanamiento fue en una vivienda ubicada en el barrio Costa Hermosa del Corregimiento de La Loma, donde se logró la captura por orden judicial de Jesús Ávila, conocido como Toto, edad 19 años, quien presenta orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulantes de la ciudad de Valledupar. De igual manera, se le incautaron dos armas de fuego, fabricación artesanal, un celular o un recipiente con pólvora, 2.7 gramos de marihuana. El segundo allanamiento se realizó en el barrio Divino Niño de La Loma, donde se logró la captura por orden judicial del señor Kelvin Acosta, ciudadano venezolano, de 18 años, quien presenta orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, orden proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Valledupar, a quien le fueron incautados 945 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, un celular, 5 gramos de marihuana. Los operativos continuaron en el barrio Luis Hernando Restrepo de La Loma y es capturado Deiner Pertus, conocido como Cuco, edad 28 años. En el barrio Acueducto del Corregimiento de La Loma, capturan por orden judicial a Alexson Ospino, conocido como Allison, edad 18 años, y en la vía pública del barrio Centro de Estrela Cesar, es capturado Álvaro Revueltas, conocido como Pirulo, 30 años. Los antes mencionados presentan orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porto de estupefacientes, orden proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Valledupar. Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que estos sujetos suman 10 antecedentes judiciales por delitos como hurto, porte de armas y narcotráfico. ¡Suscríbete al canal!